¡Suscríbete al canal! En un momento, pasarán por aquí para reunirse con sus compañeros. Pero antes de tomar sus asientos, serán seleccionados para sus casas. Difícil. Esto es muy difícil. Veo que tienes valor, al igual que tu mente. ¡Gryffindor! ¡Sí! Nadie agitará sus varitas ni hará encantamientos tontos en esta clase. Aunque quizá muchos de ustedes hayan venido a Hogwarts dotados de habilidades tan formidables que se sienten con la confianza de no prestar atención. Eh... Señor Potter, nuestra nueva celebridad. ¿Qué obtendría si agrego polvo de raíces de Asfódelo a una infusión de Ajenjo? Eh... Yo. Ni idea. Entonces dígame, exactamente a dónde iría si tuviera que buscar un besoar. ¡Oh! Eh... No lo sé, señor. ¿Cuál es la diferencia entre Acónito y Lupario? ¡Oh! 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 No lo sé, señor. ¡Eh! ¡Eh! Triste. Es claro que la fama no lo es todo. O sí, señor Potter. ¡Oh!